Y pues sean todos bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio de Comics Men, el podcast del multiverso. Los saluda su amigo Paco. ¿Qué soy Tito? Paco Mejota. Y nuestro amigo Paco Mejota también, acompañándonos el día de hoy. Porque fíjense que hoy platicaremos de algo que está muy relacionado con este mero día 16 de septiembre, día del cumpleaños de México, el día de la independencia de México, el día más patrio que tenemos. Se nos ocurrió hablar acerca de cuáles son o de qué manera nos tienen hasta cierto modo referenciados o representados dentro de las dos compañías de cómics más grandes de nuestro querido mundillo, que son Marvel y DC, obviamente. Hay muchos superhéroes mexicanos que tiene Marvel, que tiene DC. Sí, obviamente, si anuncias los latinos y dimensiones de los latinos son todavía más. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos a los que son mexicanos o parcialmente mexicanos. Vamos a platicar de ellos. ¿Qué experiencias hemos tenido cuando los hemos visto? ¿Nos sentimos identificados con ellos? ¿Alguno de ellos es nuestro favorito? No lo sé. Hay muchas preguntas que podemos hacer. Así que, ¿cómo la ven ustedes? ¿Tienen algún favorito dentro de los superhéroes mexicanos que tiene Marvel y DC? ¿O no? Sí. De hecho, sí. Sí, sí. A ver, no es que sea mi superhéroe favorito, pero sí es un gran, este, es un muy buen personaje, creo yo. O que lo volvieron. Sí, concuerdo con Tito. No es que sea el personaje favorito, porque desafortunadamente no son personajes. Bueno, ya algunos sí ya han tomado vuelo en los últimos tiempos. Pero sí, sí, concuerdo con Tito. Sí, yo tengo dentro de la lista, sí tengo un par que sí son mis favoritos. Ah, pues perfecto. De esa camada, sí, como que sí, digamos que son otro nivel de superhéroe de todos los demás. Sí, porque de hecho hay varios, o sea, son muchos los personajes que tienen algo de mexicanos. Pero hay algunos que son tan oscuros, que de plano, pues no vale mucho la pena mencionarlos. Hay también uno que otro, por ahí villano. O sea, realmente no valen tanto la pena. Vamos a tratar de enfocarnos en los que son más representativos, porque a lo mejor puedes decir, ah, sí, yo lo he visto aquí, o yo he escuchado de él o de ella, ¿no? Porque también hay mujeres, por supuesto. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a checarlos? Vamos a estar analizando sus perfiles. Por acá vamos a estar compartiendo las páginas y todo. ¿Y qué les parece si comenzamos, perdón, con esta? Anya Corazón, la Spider Girl. Que yo recuerdo que en su momento causó mucho revuelo, porque Joe Quesada, cuando era entonces editor de Marvel, él como que dijo, no, sí, es que yo veo que en México, cuando fui, los visité en una convención, porque sí vino, creo que a una conque, no recuerdo en qué año, pero vino. Y yo vi que todo mundo adoraba a Spider-Man, entonces voy a ser un personaje mexicano que tenga que ver con Spider-Man y todo. Pues realmente nunca despegó del todo, seamos sinceros. No sé ustedes qué experiencia tuvieron con ella, compraron sus números uno. Sí, mira, yo recuerdo, de hecho este personaje la hacían ver más infantil inclusive, ¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando inició por ahí el volumen 2 de Amazing Spider-Man, la versión por ahí del 97, 98, que inclusive fue lo que arrancó John Byrne, no me acuerdo si fue durante la época de John Byrne o un poquito más adelante, que introdujeron a este personaje, o ahí conocía a este personaje, ¿no? Pero que está, inclusive creo que estaba como adoptada por los Jameson. Me parece que sí, en alguna parte. Yo la verdad... De hecho, cuando tenía ese visual que estás mostrando, Ese visual, en esa época, estaba, este, ¿cómo se dice? Me parece que era en esa época, ¿no? Este, pero vaya, no era más que un personaje más y punto, ¿no? Vaya, no, no le vi realmente así como que, uy, qué personajazo, vamos a ver qué más pasa con ella, ¿no? Simplemente así como que uno más del reparto, ¿no? Sí, yo la recuerdo, lo único que recuerdo de ella, porque nunca he comprado nada, este, lo único que es, no, para decirte honesto de, de, de ella, así de ella, ella no he comprado nada, tengo lo que salió creo que cuando fue Spider-Verse, me parece, no sé, me acuerdo si fue en el primero o en el segundo. Creo que lo último que vi de ella, o que le puse atención de ella, pues fue precisamente lo de los Spider-Verse, o lo que salió en Spider-Verse. Pero antes de eso, fue cuando, parece que se llamó The Gauntlet, fue una historia de Amazing Spider-Man, todavía, donde capturan a todas, desde Madame Webb, hasta a Julia Carpenter, a esta, esta chica, y no me acuerdo si había otro, otro personaje, este, femenino, este, pero que Madame Webb termina muriendo, me parece, y que creo que le hereda los poderes a Julia Carpenter, y Julia Carpenter le pasa a esta el manto de Spider-Girl. Ya no, no, Spider-Woman. Bueno, era Spider, no, creo que era Spider-Woman, y después ella empezó a llamar simplemente Spider-Girl. Una cosa así, era, pero vaya, la verdad es que, pues el personaje, para mí no es tan relevante, ¿no? O sea. Sí, no, definitivamente no es tan relevante, y yo creo que ese, ese ha sido el problema con muchos de estos, porque fíjate que te estoy hablando, este personaje fue creada, si no mal recuerdo, sí, aquí está, en 2004, ¿sí? Entonces, si, imagínate desde cuándo ya estaban haciendo eso de que, oh, es que la representación, y que hay que hacer a personajes así, que se parezcan, y que no sé qué, pero no sirve de mucho si no te enganchan, o sea, si no ponen algo interesante con ellos, y yo siento que al menos con, con Ania Corazón, pues sí han, han fallado un poquito. Aunque se dice que pronto van a sacar una película, y parece ser que ella va a tener algo que ver por ahí, no lo dudaría, como está ahorita todo, la, la moda inclusiva. De la diversidad, sí. Exactamente, no lo dudaría, ni un segundo podría ser, y bueno, pues a lo mejor, y quieran hacer una, Miles Morales 2, no lo sé, vamos a, vamos a esperar. De hecho, lo que recuerdo, es que está en rumor, de que quieren hacer una película de Silk. Ah, sí, claro, claro, sí, 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 sí. De, de Julia Carpens, digo, de esta chica, pues la verdad es que no, no sobreciste, pero vaya, si es con el sentido de, de entrarle a la inclusión, pues se me hace más Sadoc esta, que otra. Por supuesto, ¿qué te iba a decir? Este, Ania Corazón se me hace que es un personaje con mucho más peso, con mucha más historia, y mucho más atractivo, que el de Silk. O sea, lo único que, lo único que quejarla de Silk, es que resultó ser mordida por la misma araña que Spider-Man. Sí, así es. Nada más. Sí, exacto. Se hizo tan jalado, que efectivamente, que la verdad, Bueno, realmente, toda esa saga de Sin of the Past, no, no, ¿cómo se llama? si, este, ah, Original Sin. Original Sin. Original Sin. Por jalada, ¿no? Y después, lo que pasó después, de que, pues ves, ves que perdió el martillo Thor, que ya se volvió, sí. O sea, ya, pasaron muchas cosas, que creo yo, ya, creo que, pues ya fue la época, que empecé a desencantarme. Pero no hablemos de cosas tristes, Tito, oye, cosas buenas, cosas de, de la independencia de México, vamos a seguir viendo, qué otros personajes hay, fíjense que ahora tenemos otro, que casi no fue metido con calzado. Joaquín Torres, el nuevo Falcon, y por qué se necesitaba un nuevo Falcon, como si teníamos a Sam Wilson. No, porque Sam Wilson es el Capitán América. Se volvió el Capitán América, así es. Y nos metieron a este personaje, que supuestamente, pues es este, tiene su origen mexicano, está bien, ¿no? O sea, no, no pasa nada, pero yo creo que se enriquecen más, si lo hubieran sacado desde, que no tuviera nada que ver con, con otros personajes. Yo siento que este, nada más fue un, un rellenazo, este, aquí dice inclusive, citizen mexican, citizenship mexican. Y bueno, pues ahí lo vemos. No está feo el diseño, ni mucho menos, de hecho, pues le pusieron color verde, yo supongo que por, por lo mismo, ¿no? Para representar este, un color patrio. Pero, francamente, a mí me, me hizo mucho ruido todo el asunto de Falcon, como, como Capitán América. Yo la verdad no le vi, no le vi el caso jamás. Y este personaje, pues, podría decirse que es un resultado, directo o indirecto, de que decidieron poner a, a, a Sam Wilson como Capitán América. No sé ustedes qué opinen. Me hubiera gustado que lo hubieran llamado Eagle. Águila. O águila, fíjate que águila. Me hubiera gustado mucho más, porque inclusive, efectivamente, el personaje, como tú dices, Paco, no se me hace malo en sí. Inclusive, los poderes que tiene, o sea, este, como es, se me hace, se me hace un personaje atractivo. Pero, como tú dices, meterlo así como de, a fuerzas de calzado, y llamándolo Falcon, ¿por qué no mejor lo hubieran llamado águila, alusivo a, ahora sí que era nuestro símbolo patrio, este, eso, yo creo que eso me hubiera gustado mucho más, y no lo hubiera yo sentido tan forzado, en meterlo ahí como sidekick, de, de Sam Wilson, cuando fue Capitán América. O como un segundón, ¿no? Porque realmente, pues es, es un, es eso, es un segundón. Mira, yo no estoy en contra para nada de los héroes legados, siempre y cuando se hagan bien, y yo creo que a veces lo hacen demasiado con calzador, pero bueno, pues así es, son los tiempos que estamos viviendo, es un poco extraño, y el, y el hecho es que luego muchos de estos, pues no terminan de pegar, ¿no? Por lo mismo de que se hacen, ah, sí, tú sácalo y, y ya, entonces ya cumplimos, no, 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 yo, yo no necesito, yo lo que necesito, creo que lo que todos necesitamos, son historias que nos atrapen, para engancharnos, y continuar este, con, con este hobby, que, que te pudre el cerebro, digo, que tanto disfrutamos, y que nos ha dejado tan, tan, tan a gusto durante todos estos años. Que nos ha dado tanta satisfacción, todos estos años. No, la verdad es que sí, nada más estamos, este, nada más estamos diciendo, bobadas, pero fíjense que hay una, hay una persona aquí, que, que es la que vamos a ver a continuación, que yo la recuerdo, eh, le, le tengo, eh, especial, eh, pues no cariño, digamosle, pero sí, especial gusto, Firebird, ¿no la recuerdan ustedes? ¿Ustedes? Que bonita Juárez, me acuerdo mucho del nombre. ¿Mande? Me acuerdo mucho del nombre. Sobre todo, Bonita Juárez. No, no dudo que haya sido alusión a, a Benito. Sí, 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 sí. Este personaje se, se, es, es bastante poderosa, siempre fue un Avenger de reserva, se, se identifica mucho con los Avengers, y la manejaban demasiado en lo que era la frontera, en México con Texas, si no mal recuerdo, Arizona también, o sea, siempre andaba como que por ahí, y su poder es ser, pues básicamente un ave de fuego, ¿no? Eh, yo creo que ella, ella sí me, sí me llegó a agradar, yo sí la sentí como que interesante, porque en ningún momento te planteaban como que algo forzado, ella simplemente existía, y si, si no mal recuerdo, existía desde los años ochentas, este, si no es que un poquito antes, ahorita lo vamos a, lo vamos a, de hecho, no sé si es, estoy, no sé si es ella, pero, ¿no ligaban su poder con la Phoenix Force? No creo, ¿eh? Podría ser, porque luego ha habido tanta cosa últimamente, pero, no, no, la verdad no lo creo, ella estaba, estaba leyendo, pero no, no, no estoy seguro, probablemente estoy, no estoy en lo correcto. Podría ser, ¿eh? Podría ser, tuvo mucha participación en la, en la serie de actos de venganza, recuerdo, aquí, ahí fue donde yo la, la llegué a ver, cuando lo publicaban aquí en México, y bueno, pues todo eso, este, todo eso definitivamente me llamó la atención, y una cosa bien importante, yo recuerdo que en esos cómics, le decían nada más, la llamaban, eh, Bonita Juárez, pero en ningún momento, te decían, es que es, este, mexicano, o sea, como que no era la carta de presentación, y, y eso es bueno, yo creo que eso es bueno, para que, eh, te sientas como que no tan, ah, está en tu cara, aquí, aquí está, no, aquí está, es este, mexicana, ve, tiene que gustarte. Es que así, así, así no era antes, así es, así, así no era antes, ellos, ellos los creaban, pero no es como ahorita, en lugar de que te digan, ah, fíjate qué chingón personaje, tengo un súper diseño, con un, con un, este, con poderes muy, este, atractivos, y de personalidad, este, o también magnética, ah, no, por adelante de todo, es, es esto, esa, exactamente, su etiqueta, por delante de todo. Fíjate, y es muy remarcado, eso, ¿no? Lo que sí yo recuerdo, es que, pues sí, efectivamente, tú, tú reconocías a un personaje, que no era de nacionalidad estadounidense, por la forma en que hablaba, y este, y su nombre, y el nombre que le ponían, ¿no? Este, aunque a veces exageraban mucho el asunto de la nacionalidad, ¿no? El, palabras en español, así como que medio raras, este, o, o spanglish, ¿no? Más o menos. El spanglish, sí. Exactamente. Y, y el ponerle nombres así, medio, así como que demasiado, o yo siento que como rebuscados, digo, en este caso dices, Bonita Juárez, pues sí, si te pones a reflexionar, dices, ah, pues Benito Juárez, ¿no? Pero, pues, dime tú cuántas bonitas conoces, ¿no? Sí, no, no es un nombre muy común. Y fíjate que, curiosamente, bueno, aquí va un dato como que medio, medio, no oscuro, pero sí, que a veces no, ¿sabes? El nombre de Benito, precisamente por Benito Juárez, es, sí ha sido, sí ha tenido su repercusión en otros lados del mundo. Por ejemplo, ustedes sabían, y esto no es cábula, que Benito Mussolini se llama así porque su papá admiraba a Benito Juárez. ¿Qué? Ah, sí, no, yo no lo sabía. Ah, dices, ¿qué hubo? ¿no? Y es cierto, es cierto. Entonces, bueno, pues, no dudaría ni por un segundo que hayan llamado a Bonita Juárez, precisamente por Benito Juárez. Benito Juárez, sí. Y sí, ahorita, checando la biografía, pues, este, ella no, no tiene nada que ver con la Phoenix Force, aunque no dudo que en algún momento nos digan que sí. Pero bueno. Tiene un efecto de poder del Phoenix Force. ¿Qué les parece si checamos este otro que ha sido reciente? De hecho, lo metieron en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Yo la verdad no tuve, no tuve el valor de seguir viendo esa serie, pero no sé si ustedes la terminaron. A Robin Reyes, el Ghost Rider. Terminé la primera temporada nada más, creo, y me quedé a medio de la segunda. El Ghost Rider mexicano que tiene coche, cosa que detesto. Yo no, yo no, 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 no identifico un Ghost Rider con otra cosa que, un jinete todavía dices, bueno, pues, este, te puedo llegar como que a creer que, que, que lo del, lo del caballo, la moto, o sea, sí, sí, sí me, sí me da click, pero ya cuando ves un, lo del coche, como que, no sé. Pero es que habría que cambiarle a, sí, habría que cambiarle a Ghost Driver, porque tú eres, es el, Rider, es alusivo a, por el caballo, por eso, por eso se les llaman, o sea, las motocicletas, les llaman Riders, Motorcycle Rider, porque son alusivos al caballo, porque montas tú la motocicleta, pero tú no montas un carro, o sea, tú te subes al carro, y lo manejas. Sí, es diferente, por supuesto, hay algo ahí que, que da la, la diferencia, a mí al menos, el, el diseño nunca me terminó de gustar, y el concepto en sí mismo del coche me causaba bastante conflicto, pero tengo entendido que el personaje está basado en, en toda esta cultura, que hay estilo rápido y furioso, que luego se da mucho allá en Los Ángeles, que hay mucho latino participando en esas cosas, entonces, tengo entendido que el concepto es más o menos, más o menos en base a eso, pero ahorita está saliendo con los Avengers, es miembro, este, miembro del equipo normal, y te repito, no me hace click el, el personaje, pero bueno, no, no sé, supongo que habrá, tendrá sus fans o algo, pero es, es nuevo, relativamente nuevo, ha de haber sido creado, por ahí del 2000, ah, pues aquí lo tenemos, 2014, no tiene más de cinco años que lo crearon a él, sí, no, no, este, no es, no es tanto, yo, la verdad, ahí sí, me quedo con Johnny Blaze y con Danny Ketch, este, no sé ustedes qué opinen, pero, sobre todo, por lo de, mucho ruido, a mí también me repele el hecho de que no esté conduciendo una motocicleta, ¿no? Digo, independientemente de que la apariencia física del, del personaje, pues la, la amolden un poco, la cambien tantito, y que en vez de que sea el cráneo completo, sea el casco, pues no me desagrada, pero, pues obviamente si hago el comparativo, pues me, me da mucho más este, eh, me impone mucho más el diseño original, ¿no? Este yo creo que lo suavizaron demasiado. Sí, fíjate que yo lo único que saco de este personaje es que no lo siento, este, tokenizado. Ah, ok. Ok, tienes toda la razón. Es lo único que, o sea, le han sacado su propia identidad, es lo único que, que, que sí veo yo de este personaje, que no lo siento, como por ejemplo, más morales, que, que lo siento 100% tokenizado. No sé si fue porque a este Ghost Rider, como le cambiaron más el diseño, efectivamente, en lugar de tener la calavera como, como si fuera una calavera humana, como si se le hubiera quemado la piel, este, parece más casco, este, y el hecho de que le hayan cambiado de motocicleta, de que le hayan puesto carro, a lo mejor eso es lo que no se me hace, porque no lo siento yo tokenizado. Pero, concuerdo, que no, no termino de tragar la idea de que sea un Ghost Rider, y que esté, este, en carro. Ahora, fíjate que, lo que hicieron con él fue la, la fórmula, nombre de Stan Lee, porque es, este, repite, repite la letra inicial, es Roberto Reyes. Entonces, bueno, pues, se me hace, ok, dices, bueno, va, no, o Robbie, Robbie Reyes, ¿no? Robbie Reyes, sí. Al menos, al menos, este, trataron como que de hacer eso, entonces, pues, está bien. Ahora, fíjense que, un personaje que yo creo que ha, eh, ha recibido su, su buena dosis de fama, es el, el otro Nova, este, Sam Alexander. Sí. Yo creo, él es mexicano, tiene orígenes mexicanos, ¿no? Aunque supuestamente creo que fue criado en Estados Unidos, pero, realmente lo que, lo que lo llevó mucho a la fama, Tito, no sé si, si tú nos puedas ahondar un poquito más en esto, es el hecho de que salió como prácticamente protagónico, o semi protagónico, en las caricaturas de Ultimate Spider-Man. Es correcto, en aquella serie, de hecho era la serie de, sí, efectivamente, Ultimate Spider-Man. Fue Ultimate Spider-Man que sacó, fue Nova. Fue de Disney, fue la primera caricatura de Disney, ¿no? Sí, esta, White Tiger. White Tiger. White Tiger, y un, este, un Power Man, bueno, según, según, Iron Fist. Y un Iron Fist. Todos, si eran Luke Cage, y era Iron Fist, sí lo eran, nada más que eran chavitos. Sí, eran chavitos. Este, y sí, Sam Alexander estaba dentro del equipo, de hecho, pues, básicamente, la dinámica de la serie era muy parecido a Spider-Man and His Amazing Friends. Sí. Nada más que, este, pues bueno, tokenizado. Tokenizado, efectivamente, ¿no? Porque teníamos un mexicano, una latina, un negro, y un, este, y un, eh, como un, rubio, un rubio, este, con costumbres japonesas, ¿no? Ya sabes, cultural apropiación. Sí, porque este personaje, eh, se, se me hace, eh, sí, sí, tokenizado un poco. De hecho, tengo por aquí, bueno, vean, nomás aquí de ver lo que, según le está como que haciendo a, al Doctor Doom, dices, wow, así o más, o pero, bueno, el, lo que me sorprende más es ver ese martillo que está ahí. Sí, no, no, muy, 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 este, la verdad, estas sagas no las, no las seguí, o sea, se me hacen, sobre todo, todos esos cómics de Champions, y todas esas cosas que él participó mucho en, en eso, no, la verdad, eso no, no es para nada lo mío, este, pero, bueno, pues, pues habrá, habrá quienes. A él no empezaron. O aparentemente no, porque, pues no han tenido tanto éxito. Ya lo van a volver a sacar. El personaje, pues, está hasta cierto punto vigente, creo yo, ¿no? Pero, pues, no lo agarran de protagónico, los títulos que haya tenido, creo que ahorita ya no tienen ningún título propio, este. No, y, y juras que si lo llegan a, y si llegan a sacar una película, va a ser él, no va a ser Richard Rider, el verdadero. Ah, por supuesto, sí, el original no va. ni duda cabe, vaya. Sí. Y dice que, hay, hay por aquí algo que, que me llama mucho la atención, porque miren, tengo este, este enlace, que habla acerca de uno de los, participantes del equipo creativo, en, en Nova, en lo que fue la serie de él, ¿no? Este, y bueno, pues, dicen que, Ramón Pérez, on embracing the Latinx, roots of Nova. Ja, Latinx, es que no saben si decir latino o latina, entonces ponen latín. Bueno, pues, mira, ya es que no saben que la palabra latino no tiene género. Exacto, no tiene género, pero hay gente que insiste, o sea, la Real Academia de la Lengua Española lo ha dicho como 300 mil veces, y sigue la gente insistiendo que porque es que tiene, o sea, por Dios, es lenguaje, o sea, vaya, ridículo, pero bueno, así son los tiempos en que vivimos. Y eso me lleva a ver esto, que se supone que, dice, no, pues es que hay que darle sus raíces latinas, está perfecto, está muy bien, pero vaya, hazlo de la manera adecuada. O sea, me llama mucho la atención, mira, si la persona que está, parte del equipo creativo es de origen latino, como nosotros, pues, trata de redactar bien el globo, o sea, o los, o el español. Mira, dice, este, por ejemplo, aquí llega Novak con Richard Ryder, bueno, el Samuel Alexander con Richard Ryder, y llegan con su mamá. Entonces, supuestamente están aquí haciendo un convivio, y ese convivio es, este, el día de los reyes. Bueno, el día de los reyes, está bien, el día de reyes, bueno, le decimos más bien aquí. Y este, y dice, Sammy, ¿dónde has estado? ¿Sabes lo importante que esta reunión era para mí? Toda la familia están visitando por solo un poco tiempo. Esa madre fue Google Translator, no manches. Hay que chale ganas. Mira, la verdad es que no sé si Ramón Pérez, ¿cómo se llama? Ramón, ¿qué? Ramón Pérez. Si Ramón Pérez es el dibujante, y si es el dibujante, pues, no tiene, ahora sí que nivela en el entierro para... No, pero, pero, pero vaya, bueno, a lo mejor y sí, o sea, si yo soy un dibujante, y soy latino, digo, oye, ¿sabes qué? Eso está mal redactado, porque supone que yo recibo el guión. Exactamente, él recibe el guión, así es. Pero esto, esto no es nuevo, esto ha pasado mucho, mucho, mucho en los cómics, y es en cualquier idioma. Este, si están representando a un japonés, o a un ruso, o a un, lo que sea. Mal usan el lenguaje. Mal usan el lenguaje. Mira, la, la intención es loable. O sea, no estoy criticando la intención, estoy criticando la ejecución. Sí. O sea, porque está bien. Tú quieres, quieres decirle a la gente, no, pues mira, ¿sabes qué? En México tienen la costumbre de que el 6 de enero, o unos días antes, unos días después, hacen lo que se le llama la rosca de reyes, que básicamente eso es, no, no tanto el día de reyes, yo creo que es más bien la rosca de reyes, como lo, como lo interpretamos aquí en México. Porque el día de reyes es el día que llegan los regalos y amanecen regalos para los niños. Pero la rosca de reyes es lo que se haría en una reunión con la familia, amigos. Y un día antes, usualmente, ¿no? Usualmente, o por ahí, por ahí, ¿no? O uno antes o uno después, generalmente. Exacto. Y aquí, bueno, dice, este, mom, English, I, ¿qué? I got about half that. O sea, ni siquiera habla bien español, supuestamente. Y luego dice, el día de los reyes, Sammy, I told you, family was coming up to celebrate. Y bueno, pues aquí vemos que lo compraron en el almacén, compraron algo, yo supongo que, ¿esta es la rosca? No sé, no sé, ¿no? Pero vaya, es curioso, ¿no? Es este, es chistoso ver, ver este tipo de cuestiones. Recuerdo una vez que, yo una vez estuve platicando también con una persona de, ¿de dónde era? Si no me recuerdo, ya tiene muchos años esto. Creo que de, no me acuerdo si de Puerto Rico o de, o de Costa Rica, pero me estaba comentando eso justamente, que se le hacía siempre muy chistoso, como en los cómics de superhéroes que leía, siempre hacían este tipo de errores. Y esta plática te estoy diciendo que tiene años. Y sí, en efecto, siempre pasan estas cosas por alguna u otra razón, ¿no? Sí, yo creo que es algo que ni con el Google Translator han podido, han podido erradicar. Por ahí, si mal no recuerdo, hay un escritor mexicano, un escritor que sí, sí llegó a trabajar para, para este, para Marvel, sobre todo ahorita en la época en que fue el Spider-Verse. Este, ves que apareció un hombre araña mexicano. Ajá, sí, luchador, creo, ¿no? Luchador. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era tipo luchador, ¿no? Este, el escritor de ahí, creo que se apoda Spike Ballantyne, que es, es, es mexicano, el escritor es mexicano, y en algún momento él, me tocó escuchar una, una entrevista donde él mismo, a él mismo le decían, ¿no? Que, pues bueno, que, que, que su escritura la iban a pasar a revisión de todas maneras, ¿no? Digo, ¿por qué, ¿no? O sea, él le escribió en inglés y le escribió en español, o sea, hizo los dos guiones, ¿no? Este, entonces, que la versión en español todavía la iban a pasar a revisión, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué, si yo soy mexicano, ¿no? Y le iba a revisar a un gringo, ¿no? Entonces. Bueno, es lo que te voy a decir, o sea, todo depende también, o sea, porque hasta los mexicanos, hasta los que escriben en español tienen que tener cierta edición, porque, pues, todos escribimos con las patas, vaya. Pero si me dices que... Una cosa es edición y otra cosa es, este, pues, deformarlo, ¿no? Bueno, es que si me dices que quien lo va a revisar el texto en español va a ser otro en el que habla español, bueno, pues, te la creo, pero si me dices que un gringo le va a revisar el texto en español, te digo, ¡ay, no chingues, vaya! Más o menos eso comentó él en aquella entrevista que escuché, ¿no? Ya hace algún tiempecito, ¿no? También para que tengamos en cuenta, pues, que la gente que está a cargo de, vaya, de lo demás que tiene que ver con la elaboración de un cómic, pues, no necesariamente está, este, en la misma sintonía. A lo mejor, tienen así como que una consigna, si tú quieres, como que para hacer ver las cosas un poquito más, este, forzadas, si quieres, no sé, ¿no? Digo, por ejemplo, el texto que acabamos de leer ahorita, se ve, se lee súper forzado, ¿no? Sí. Falto de research, falto de investigación, de documentación, ¿no? Se ve mal, es básicamente mal traducido. Y es que podemos decirle ahí hasta cierto punto, falto de respeto, ¿no? Porque, pues, digo, una cosa es que quieras a lo mejor estereotipar muchas cosas, pero, pues, pero hazlo bien, ¿no? Sí, yo creo que eso es todo, ¿no? la ejecución. Y hablando de ejecución, ¿no les ha pasado que siempre que vemos algún dibujo o alguna, o algún meme, ¿por qué no? O alguna parodia que habla acerca de los hombreros mexicanos o los vengadores mexicanos, ¿no? O cualquier tontería de ese estilo, siempre te ponen el santo, Blue Demon, alguien más por ahí, no sé, Calimán puede ser, pero forzosamente hay un personaje chusco que siempre aparece ahí. Aparece alguien que ha tenido mucha, mucha tradición, ¿a poco no siempre aparece el chapulín colorado por ahí? Dicen, ah, es que el chapulín colorado o superhéroe mexicano y enseguida, ¿no? Bueno, pues, pues Marvel se le ocurrió hacer su propia versión del chapulín colorado. Aquí está. The Locust. The Locust. Este personaje bueno, Red Locust. Este personaje se llama Fernanda Rodríguez y se supone que tiene orígenes prehispánicos. Su armadura es simbólica de las... ¿Cómo traduce Locust? Es que es langosta, pero tiene otro nombre, ¿no? No recuerdo ahorita, pero básicamente es como un chapulín. Lo que pasa es que la langosta, el chapulín, el grillo son, digamos que digamos que son la misma especie, pero como que diferente rasta entre ellos. Así es. Y fíjate que ella es una personaje que está... Saltamontes. Saltamontes. Bueno, ella es una personaje que está justamente basada en el chapulín colorado. Bueno, yo supongo que no debe haber absolutamente nadie en México que no sepa quién es Roberto Gómez Bolaños y lo que hizo. Y no es la primer... No es la primer personaje de una compañía o de una franquicia americana que se ha inspirado en el trabajo de Chespirito para crear un personaje. Por ejemplo, en Los Simpsons, El Hombre Abejorro es total y completamente una parodia de Roberto Gómez Bolaños. O sea, eso lo han dicho siempre y Matt Running lo ha aceptado. Precisamente por el traje, ¿no? El traje que supone que es las antenitas y que el insecto... Bueno, pues este es un chapulín, este es un abejorro y por ahí va el asunto, ¿no? Pero ella justamente representa eso. Representa al superhéroe mexicano que pues realmente es un superhéroe pero es una parodia de un superhéroe. ¿Se acuerdan que inclusive él sacó... sacaba al Super Sam? Nunca llegaron a ver un episodio del chapulín colorado que tenía su... Tenía otro superhéroe que se vestía como Superman. Lo hacía Ramón Valdés. Ah, son máquinas. Una vez lo llegué a ver. Se disfrazaba como Superman pero al mismo tiempo era una mezcla entre Superman y el tío Sam. Entonces se llamaba Super Sam y traía una bolsita con dólares y en lugar de una S era el símbolo de dólares en el pecho. Una cosa... Una cosa extraña pero bueno, él era un... Se supone que eso quería él, ¿no? Ser una parodia de los superhéroes. Y aquí vemos que pues Humberto Ramos, dibujante mexicano, total y completamente famoso y muy talentoso que existe, bueno pues él fue el co-creador junto con Mark Waite de la... de la... Fernanda Rodríguez, la Red Locust. Que bueno, pues está bien. Yo la verdad no lo veo mal. No sé ustedes qué opinen. Yo creo que es algo... Es algo chusco, es algo válido. Este... Tiene una historia bien estructurada hasta eso. Bueno, pues no sé ustedes qué opinen. Yo la verdad no conocía a este personaje hasta ahorita. pero lo que leí, o sea, no se me sintió para nada ofensivo a... a Chapulín Colorado. No lo sentí ofensivo. Al contrario, vaya, hasta cierto punto este... Sí se me hizo como que sí le quisieron hacer honor a lo que representaba el personaje. Y este... Y sí, no, sí me agrada. O sea, no... No... No la detesto. Digamos que no es como que vaya a ser uno de tus personajes favoritos, pero pues dices, ah, pues está curado. Ándale. Y vaya. Y hay que reconocer que, pues, el que esté bien hecho el personaje, pues quiere decir que le... que toman a precio de dónde es que lo sacaron, ¿no? Así es. Y fíjate que inclusive aquí en su misma biografía lo dice, Love Hughes was inspired by Chapulín Colorado, este... Un famoso personaje del director y actor ya fallecido Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chistirito, etcétera. Bueno, se me hace curioso, ¿sabes qué? Que... Tanto que hablan, ¿no? De, no, es que la aceptación y todo. Yo creo que igual un personaje así, pues sí, sí llamaría, cuando menos llamaría la atención en México. O sea, porque no es muy conocido, estamos de acuerdo. O sea, la sacaron en Champions y de vez en cuando aparece por aquí, por allá, pero no es tanta su... como que el énfasis que hacen hacia ella, yo creo que podría ser una buena idea. Aparte, ella es este... aunque su ciudadanía o su lugar de residencia y todo es americana, yo creo que podrían hacer como que un este... como que una excepción y manejarla más en México. No sé, ahí sí falta... A veces no te explicas cómo esto pasa, ¿no? Tanto que pelean por la inclusión y la diversidad. Y en lugar de agarrar esto, de decir, bueno, tenemos un personaje que le está haciendo homenaje a alguien, pues este... de mexicano, que todo el mundo en México quiere, pues no, simplemente mejor volvemos a alguien que ya existe, lo cambiamos y ya. Entonces, bueno, no se entiende, pero en fin. Ahora, este otro personaje reptil, bueno, sí, reptil, porque pues no, reptil, no, es reptil. Humberto López. Este personaje, yo creo que es más conocido por haber salido en la caricatura aquella de Marvel Super Heroes 4. ¿Ustedes la llegaron a ver o no? No, tú dices la que era muy infantilizada. Ajá. Sí. sale mucho ahí. Sale mucho ahí. No lo recuerdo. No sé, no lo recuerdo. Sí, pero no, no lo recuerdo. Yo recuerdo cuando salió el título este de Avengers, ¿qué era? Academy. Avengers Academy. Sí leí el primer número o el primero y el segundo números y pues de hecho se están enfocando al personaje, ¿no? A ese personaje. Este, pero más allá de eso, no, la verdad es que no leí y es más, de hecho, en ningún momento en ese inter mencionan este, o a lo mejor no le puse atención al nombre como tal, ¿no? Así porque pues sí, ah, es mexicano. No, pues no, vaya, se me hizo un personaje pues agradable, así como que dices, bueno, para cargar el peso de ser el protagónico de una serie nueva, este, pues igual, pues vale la pena así como que seguirlo, ¿no? Pero pues te repito, nada más leí dos números y ya me seguí con otras cosas, ¿no? Sí, fíjate que de hecho una cosa curiosa que tiene y que recuerdo haber leído en algún lado, muy bien, por eso he equivocado, es que no, pero él al llamarse, este, al tener esta identidad secreta de Humberto López, según recuerdo fue, el nombre de Humberto fue por Humberto Ramos, según recuerdo lo agarraron de ahí, este, no lo creó Humberto Ramos, los creadores fueron, por acá debe de estar, este, porque no me acuerdo, Cristos Gage, Cristos Gage y Steve Pui, pero no dudo que, que sí, sí tengan que ver, porque este, para esos entonces ya, Humberto Ramos ya era toda una institución, ya era muy conocido, ya era conocido, sí. ¿De qué año es? Él debe de ser por ahí de 2006, creo, a ver, si ahorita te digo, 2000, no, perdón, 2009, perdón, perdón, 2009, este, y ya, ya, para, entonces ya. Sí, no, no, ya, con Humberto Ramos ya siendo estrella. Sí, sí, por supuesto. Mira, aquí tenemos otro ejemplo de un héroe que ya lleva bastante tiempo apareciendo, Ríctor. Ríctor fue de los primeros personajes que yo me enteré que eran mexicanos, de Marvel. No creo que no creo que no es el primero, pero debió haber sido de los primeros. Ahorita pues ya lo han cambiado demasiado. Yo supongo que la naturaleza de sus poderes, que son poderes tectónicos, puede generar ondas sísmicas. Yo creo que tienen mucho que ver por aquello del terremoto del 85, digo, me imagino, no sé si por ahí se habrán inspirado de ese terremoto que devastó toda la Ciudad de México. De hecho, hasta el día de hoy sigue habiendo ciertas cosas por ahí que no se han podido recuperar del todo. Pero ahorita, si ya de por sí el personaje era, pues tenía ese aspecto de ser mexicano, creo que te manejan que nació en Guadalajara. Lo han ido como que poniendo mucho en las diferentes historias de mutantes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí lo han llegado a ver? ¿Se identifican con Ríctor? Yo lo conocí por X-Force. Ah, por X-Force. Sí, yo lo conocí porque yo llevaba X-Force cuando comenzó. Y ahí fue cuando conocí al personaje y se me hizo chido. Inclusive me gustó cuando lo sacaron. Ah, voy a decir que fue... El de New Mutants, ¿no? Comenzó en New Mutants. Pero yo no comencé con... Yo cuando comencé con los personajes... Porque básicamente X-Force deriva de los últimos números de New Mutants cuando entró a Rolifo. Así es. Del 87. 86, 87, por ahí. Pero al personaje sí lo conocí con... Pero lo perdí de vista porque dejé de coleccionar X-Force. Y ya lo perdí del mapa. Fíjate que yo recuerdo mucho al personaje con el estilo de Greca Pulo. Ajá. Se me hacía bastante... Digamos que resaltaba de todos los demás. Y no tanto porque le pusieran rasgos mexicanos. Porque la verdad es que no. No le ponía rasgos mexicanos. Pero el visual que le pusieron era bastante llamativo. Y tiene poderes muy padres, ¿no? Inclusive todavía Tony Daniel. Porque Tony Daniel dibujó X-Force. Con Tony Daniel el diseño resaltaba mucho más. Yo creo que con Greca Pulo. Igual. Pero fíjate que el que no sabía que estuvo en X-Force era Jim Chum. Ah, sí. Sí, sí. Y la verdad es que es de los más nuevos. Es uno de los dibujantes que más me han gustado, ¿no? Y sí vi uno que otro dibujo de X-Force de él. Y pues vaya. Estábamos hablando de que te gusta del 96, 97. Una cosa así. Ponle tú. Por ahí. Yo estoy en 94. No, yo creo que un poquitito más para acá. La verdad no sé en qué año terminó ese X-Force. Porque sí. Creo que por un tiempo la cancelaron. Fíjate que... Bueno, no sé en qué serie. Pero por ejemplo, el número 40. Que es de la saga que yo recuerdo mucho. Es de 1994. Que fue de cuando lo hizo. Cuando estuvo como dibujante Tony Daniel. Que entró despuesito de... Cuando Greg Capullo se fue. Despuesito, atrasito de él. Entró Tony Daniel. Así que... Creo que el último de Capullo fue de lo de Exclusioner's Song. Exclusioner's Song fue de lo último de él. Así es. Y luego se fue a Spawn, ¿no? Para Spawn, sí. Sí. Otra cosa curiosa que tiene Ríctor es que fue un personaje que fue como Iceman antes de Iceman. O sea, lo volvieron o te dijeron que pues repentinamente era homosexual. Cosa que, pues bueno, ok. Pero ya te habían planteado toda una historia. Que él inclusive había tenido un romance con Wolfsbane, si no mal recuerdo. Creo que él tenía algo que ver. Y bueno, pues ya te habían planteado que él era heterosexual. Y luego de repente pues dijeron, no, pues es que ya es homosexual. Y bueno, pues ya. Yo creo que... Siempre he dicho eso, ¿no? Últimamente se malentiende. Es que no quieren personajes. No. No es eso. ¿Por qué cambias un mono que ha estado quién sabe cuántos años? Ella está hablando. Y de repente te dices esto solamente pues por la, entre comillas, flojera de no querer inventar algo nuevo, de no querer hacer algo desde cero. No sé. Es una reinterpretación huevona, básicamente. Sí, básicamente, sí. Lo mismo, más o menos. Bueno, con Shadder Star ahí sí podría ser. Porque él y Shadder Star son, o fueron, pareja. Pero con Shadder Star, quién sabe, porque yo al menos no le recuerdo algún interés amoroso. Antes de que te dijeran que era gay. Pero a Richter sí. A Richter sí. Entonces, bueno, pues no sé. Ahí sí ya. Y pues, ¿qué les parece si vamos ahora a checar personajes DC? También hay varios, ¿no? Igual y este... No, creo que igual y no tantos como en Marvel. Pero sí son más prominentes algunos. Porque prominentes de los que vamos a enseñar, por ejemplo, mira. Esta, miren, esta es una persona que se llama Akrata. Y yo la recuerdo muy bien porque es parte de un trío de superhéroes mexicanos que hicieron su debut en una serie de anuales que DC Comics sacó, si no me recuerdo, por allá del año 2001. Un Superman, ¿no? En Superman. Ella salió en Superman. Pero salió, eran varios, o sea, te manejaban la temática de esos anuales, porque los anuales solían tener una temática entre todos. Ahorita ya como que han recuperado un poco eso. Pero era de presentarte héroes de otras naciones. Entonces a Superman le tocó viajar en una aventura a México y ahí conoce a tres héroes. Si no mal recuerdo, son dos hombres y una mujer. La mujer es ella. Y yo por ahí tengo todavía ese cómic. Sale Superman con ellos tres y atrás el escudo mexicano. Está interesante. Y ella, ¿qué creen? Pues ya no han vuelto a salir. Muy rara vez aparecen por algún lado. Es lo que digo, ¿no? Y está creada por mexicanos. Oscar Pinto, Francisco Hanbeck. Y bueno, Brian Bond, ese sí, pues no, es mexicano. Pero Carlos Barberi está donde recuerdo, sí. Y aquí está, ¿no? El Superman anual, volumen 2, número 12. Vamos a ver si nos sale. Fue del año 2000. Ah, pues mira, ahí está la portada. Vamos a checarlo. Esta era la portada. No, pero está padre. O sea, sí te llama. Sí te llama. O sea, eres mexicano. Dices, ah, pues, ¿qué onda, no? Está Superman con unos personajes que en mi vida había yo visto. Y man, te lo muerto. Y man. Ah, y man, el muerto y a crata. Así es. Y este, y a mí me llamó muchísimo la atención, recuerdo en su momento, tengo todavía, tengo este anual por ahí. Y bueno, pues, algo curioso es que el personaje este, que al menos el que más me llama la atención, man, pues es como que una especie de Iron Man mexicano. De hecho, de hecho es un Iron Man mexicano. Es un Iron Man mexicano, sí. Recuerdo que era un profesor de universidad, si no mal recuerdo. Y su armadura, aunque parece meca japonés, o sea, tiene como que influencia de meca japonés, al menos en la máscara, todo su diseño tiene aspectos prehispánicos, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. De hecho, se llama Diego Irigoyen. Fíjate que la máscara o la cabeza me recuerda mucho al robot del anime de Pat Labor. Fíjate que sí, tienes toda la razón. O también ligeramente alguno que otro Valkyria o algún Varitec también podría ser. También, sí. En el aire. Pero bueno, estos personajes, a mí, insisto, yo el día que vi ese cómic de Superman, llegó a mis manos, lo tengo todavía y todo, me gustó. Yo dije, ah, pues está bien y todo. El problema, yo insisto, no es la representación. O sea, está muy padre que hagan todo eso y todo. Pero ya luego no se le da seguimiento. Y yo sé que en DC hay un montón de personajes, pero es que, repito, si no le das pie a buenas historias y cultivas a lo nuevo que estás tratando de sacar, que tenga algo de diversidad, tan mentada diversidad que todo mundo dice que es lo más importante del mundo, yo no lo creo. Yo lo que creo es que lo más importante del mundo son buenas historias. Buenas historias. Lo otro puede venir por añadidura. Pero lo que tú no puedes decir es que representation matters. No, realmente no, ¿eh? Realmente no. Yo lo que creo, sí, o sea, entiendo lo que quieres decir en cuanto a que ese es el argumento, pero no es verdad. O sea, nosotros, ya lo hemos dicho mucho, nosotros llevamos años comprando. Y aunque dices, bueno, ok, está padre, saquen el personaje y todo. Pero no se le da el seguimiento. No hay una buena historia. No te identificas y todo. Y ese rasgo superficial no importa. Llega el momento que no tienen aceptación los personajes porque a lo mejor no los tratan con el cariño o el cariño que deba de ser para realmente levantarlos, ¿no? O los hacen simplemente personajes de una sola nota, ¿no? O sea, que para algo en específico y punto. Sí. Mira, fíjate que aquí les va una breve anécdota que tuve. Cuando estuve en Canadá, asistí a una convención que Paco conoce muy bien, la Fan Expo. La Fan Expo. Y estuve ahí y no recuerdo realmente en qué fila de qué artista estaba yo. No recuerdo ahorita muy bien. Pero ya ves que te hacen hacer una fila para que te den la firma. Entonces, estaba yo en mi lugar. Y ya ves que, pues, Canadá es una de las ciudades más, este, más multiculturales del mundo. Cosmopolitas. Más cosmopolita, exactamente. Hay de todo, de todo. Recuerdo que, junto a mí, había como un grupo como de cinco o seis personas. Todos éramos de distintos lugares. Todos. Había alguien de Costa Rica. Había otro de Perú. Había alguien de Guatemala. Creo que por ahí había, este, una persona de Brasil, si no mal recuerdo. Todos estábamos ahí formados. Entonces, empezaron, como la espera es larga, pues, empiezas a platicar. Entonces, platicando, todos, uno, en un momento, alguien dijo, llegó a la conclusión de decir, porque estábamos hablando de los Avengers y luego hablamos un poquito del Capitán América. Y bueno, y dijimos, es que no importa de dónde seas. Miren, no importa de dónde seas, al Capitán América lo respetas y te gusta. ¿Te importa un demonio? O sea, a ti ser mexicano, brasileño, costarricense, lo que sea, no importa. Pero el Capitán América siempre te va a gustar. Eso lo dijo uno de, uno de, con los que estaba. Y todos le dimos la razón. Así, pero al unísono. O sea, ni nos pusimos de acuerdo. Es verdad. El Capitán América me gusta, no porque sea un rubio de ojos azules. O sea, me cae bien el personaje. Porque representa muy eso. Inclusive, inclusive al principio, yo creo que el 90% del tiempo estaba en traje. O sea, solamente te dabas cuenta que era de tez blanca por lo poco que se mostraba de la cara. Pero, por fuera de eso. Sí, bueno, y aparte porque pues el uniforme y todo, ¿no? Y sí, mucha gente, mucha gente lo llegó a repudiar aquí en México. Decía, no, es que el Capitán América no. Pero, fíjate, ahora, metiendo a colación un poco de la entrevista que tuvimos con JG, él mismo lo menciona. O sea, él dice, es que en cuanto empezamos a poner las historias del Capitán América, en El Hombre Araña presenta, allá en los años 80, la gente empezó a decir, oye, ¿qué onda? El Capitán América. ¡Wow! Entonces, te das cuenta de cómo es el personaje, eso es lo que importa. Pero siguen insistiendo que no, que lo que importa son los rasgos de fuera. Eso vale gorro si no tienes una cimentación importante. Entonces, bueno, ya lo hemos sentido hasta el cansancio, pero siguen. Ahora, ¿qué les parece? Ah, porque este es el otro, el muerto. No, no, no les ha tocado. A mí me choca, me choca eso de ponerle el artículo antes del nombre al personaje. Cuando es en español, no lo, no lo soporto. Igual pasó con el personaje de Street Fighter 4, El Fuerte. Dios mío, se llama Fuerte entonces, en dado caso, ¿no? No, no sé, o sea, y digo, queda con algunos personajes americanos, por ejemplo, The Punisher. O sea, ¿me entiendes? Como que con algunos sí les queda eso. Pero, en español, es tiro por viaje, que si es un personaje inventado, el dorado, el muerto, el fuerte, o sea, no detengo. Obviamente, lo hacen por estereotiparlo. Claro, claro, para diferenciar, ¿no? Quizás, para darte a entender cómo deberías pronunciarlo, o cuál debería ser la, la, digamos, le, ¿cómo le podríamos poner la, el concepto del personaje? Para decirte, este es latino, su nombre es en español. También el otro, el águila. Hay uno por ahí que se llama el águila. O el gaucho. Y bueno, pues, vamos a platicar también sobre este otro personaje. Aztec, digo, hasta en el nombre, ¿no? De plano. Uno podría pensar, ¿qué cosa más mexicana que los aztecas? Pues sí, realmente sí. Lo que más llama la atención de este personaje, yo creo, es que, bueno, para empezar, fue creado por este, por Mark Millar, este autor británico, que se ha vuelto tan famoso hoy en día, porque, bueno, pues él fue, él escribió Kikaz, creó y escribió Kikaz. Él creó, este, Nemesis, fue quien escribió la Civil War, la que vale la pena. La única que existe. La, la primer, la primer Civil War, porque la otra, digo, yo sé que es tu favorita, Paco, la dos. Oh, sí, por supuesto. Para limpiarme cuando voy al baño. Pero de plano, de plano, Mark, no, malísima la Civil War 2, pero, Mark Millar, junto con Grant Morrison, crearon este personaje, y tú dirás, oye, pues qué raro, ¿no? Porque es un, este, es un personaje con raíz mexicana, en su origen, o se supone que es el campeón del dios Ketzalcóatl, y fue creado por estos escritores, que, pues no, este, no tienen absolutamente nada que ver. Pero bueno, el, aquí el asunto es que, este personaje llegó a pegar, y, este, fue, su número uno, que salió en los noventas. Y la verdad, el diseño está, está bien, o sea, no es como, vean, tiene como que, y, y, y lo que sí, este, vaya, es de resaltar, es que, si no dijera Aztec, tú no dices, es mexicano. Sí. No, porque no tiene motes mexicanos propiamente, ¿no? Lo único que se me hace, lo más, creo que lo más mexicano que veo, es, es el casco alusivo a, precisamente a los, este, ¿cómo les dicen? Penachos. A las coronas, ¿no? A las coronas de los penachos, pero, ajá. Pero aún así, si no dijera Aztec, no te irías a lo mejor por ese lado, ¿no? No, no, para nada. Sí, sin duda. Está interesante. Yo creo que, yo creo que la, aquí la cosa es que, pues para variar, aunque sí fue utilizado mucho, lo metieron en las caricaturas de, este, de la Liga de la Justicia y todo, yo creo que no alcanzó, no, no alcanzó a ser tan popular como debió haber sido, básicamente porque, ¿se olvidaron de él? O sea, es que estamos viendo que ese es un fenómeno que, que sucede bastante, aunque ellos digan, no, pues es que la, la inclusión y bla, bla, bla y todo, si se llegan a olvidar de ellos, pues ya, ahí murió, ahí acabó todo. Por ejemplo, aquí vemos su versión de la, es la, es la, es la, es la, es la Justice League Unlimited, de la Justice League Unlimited. ¿Por qué será? Yo, yo no, no entiendo, ¿será porque dicen, no, pues es que mejor, así nos ahorramos pagarle derechos a, a los creadores, regalías, o, o no sé, ¿no? Yo, yo creo que a lo mejor algo, algo ha de tener por ahí. Mira, la verdad es que ahorita no te sabría decir, si, qué le pasó al personaje empezando por ahí, ¿no? O sea, si simplemente lo mataron, o lo cancelaron por alguna razón, etcétera, ¿no? Y si no lo han retomado, pues a lo mejor, digo, la verdad es que no creo que tenga que ver con lo de pagarle regalías a Mark Miller, porque, pues, cuando tú creas un personaje para DC, es de DC, ¿no? Entonces, este. No, pero si les pagan regalías, luego se aparecen en algo, en, en algo que, que se venda bien, por ejemplo, si hay algún, salen en una película, en alguna serie, o alguna cosa, en alguna serie animada, también, sí, sí les llegan a dar algo, este, dependiendo cómo haya sido el negocio, pero sí, tengo entendido que sí les llegan a dar algo. Sí, o sea, el personaje, el personaje y el nombre, DC es dueño de él, pero aún así, tiene que darle su, su tajada al creador. Y bueno, pues, este personaje, más que nada, es mexicano, por el hecho, de ser, supuestamente, campeón, del dios Quetzalcóatl, cosa que me parece bastante, bastante llamativa y agradable, lástima que no le dan seguimiento a eso. Sí, me agrada la idea, efectivamente. Fíjense, en esta otra que tenemos por acá, Jessica Cruz, que no es, este, 100% mexicana, si no mal recuerdo, creo que es de Honduras, creo que, creo que sí, es parte hondureña, parte, este, mexicana, pero, bueno, pues cuenta, ¿no? Cuenta, cuenta que sea, parte de eso. Ustedes, ¿qué opinan de ella? Yo creo que es el, su rasgo más característico que le dieron, es esto del, el ojo pintado. A la mancha, ¿no? A la mancha, la marca, sí. Y, no es un mal personaje, me, creo que ya lo platicamos en otra, en alguna otra, platicamos de ella tantito. En una ocasión, cuando platicamos del, del famoso, Ethan Van Schuyler, que para mucha gente es como que, como que tema, de hecho, no mataron ya a este personaje. Sí, lo mataron. Recientemente, recientemente, no hace mucho. Imagínate, o sea, a ver. Y era protagonista de una serie, ¿no? Y gustaba, y era, y gustaba. Sí, no, o sea, tanto que le hicieron una, una película para ella, básicamente, ¿no? Una película animada. Sí, prácticamente. A mí lo que me llama mucho la atención, es que, a ver, ¿quieres una Green Lantern? Mujer. Aparte, cumple con tus requisitos de, de, de la famosa y dichosa representación, y todo lo que quieras. Y es un buen personaje. ¿Por qué te deshaces de él? No lo sé. Pero bueno, pues, es, es inentendible. Yo creo que, este, a mí me dio mucha risa, porque en una ocasión leí un, este, una de estas, como que anécdotas de internet, en donde, eh, alguien se estaba quejando, porque ya ves cómo acusan a, a este, Ethan Van Schuyver, es que eres lo peor del mundo, y casi, casi que eres un, este, racista, el peor, y pura, pura estupidez. Y, entonces, algún tipejo le estaba, estaba hablando mal de él, y, y, y se ve que en algún punto él llegó a, a decir, porque este, Ethan también se queja mucho de eso, ¿no? De que, porque le ponen por encima, te ponen lo que es la diversidad, a, a otras cuestiones, ¿no? A historia, lo que quieras. Entonces un tipo que estaba alegando, dice, no, pero es que hay personajes muy buenos, y es que él, ese tipo no los quiere, como por ejemplo, Jessica Cruz, que es excelente, es latina, no sé qué, y alguien le dijo, pero si este güey la creó. Me acuerdo muy bien, fue en, sí, me acuerdo muy bien de esa historia, sí. es que son estúpidos, o sea, no existe tal tontería, o sea, realmente no, es que eres racista, es que eres no sé qué, es que eres un misógino, es que no, no, pero siguen insistiendo, y aquí está la prueba más fehaciente, Jessica Cruz, es una persona, completamente latina, es una mujer hermosa, que tiene un montón de personalidad, le han hecho un montón de cosas, y la, la, simplemente la, la creas, creas algo nuevo, aunque sea una linterna verde, pero no importa, es un personaje completamente nuevo, a lo mejor sus poderes no son nuevos, pero ella sí, entonces. Es que de hecho con linterna verde, tienen un campo para hacer lo que quieran. Sí, y es que, y, y cada uno tiene, cada uno le da su, ahora sí que le da su sabor, al hecho de ser linterna, como Woody Gardner, como Kyle Reiner, este, eh, como este, ah, se me olvida, el, el, el más nuevo, el más nuevo, el más nuevo. O sea, todos, si te das cuenta, todos son Green Lanterns, pero cada uno se identifica, independientemente, o sea, nunca dices, ah, es que esta es copia de, este, de Hal Jordan, no, ninguno, todos son originales, esta, era original, o sea, muy original, muerta, en fin, oigan, pues, antes de llegar al, al último, este, tenemos a uno que, este sí es bastante famoso, bastante, eh, digamosle bastante, bastante popular, bueno, al menos, en conocimiento, el dorado, el dorado, de los super amigos, wow, quien no se acuerda, bueno, de los, de los que sean más o menos, contemporáneos, quien no se acuerda, del dorado, se vienen tantas, no, imposible no acordarse, de ese personaje, de hecho, yo te puedo decir, que de todos los personajes, que son con origen mexicano, el primero que conocí, fue el dorado, precisamente, porque nos tocó, la, bueno, de hecho, creo que de todo, de todo este roster, es el más viejo, sí, de todos los que hemos hablado, es el, es el más viejo, y es el que más identifico, si tú me dices, dime un personaje mexicano, de los cómics, el primero que te voy a decir, va a ser el dorado, sí, sí, probablemente sí, fíjate que sí, yo le tengo, yo le tengo muy buen recuerdo, porque, cuando, yo, mira, yo recuerdo, de muy, muy pequeño, cuando estaba viendo, las caricaturas de los superamigos, yo cuando lo vi a él, en ningún momento, me pasó por la cabeza, que fuera mexicano, no sé, yo simplemente, no vi un personaje más, y ya, pero recuerdo muy bien, que hay un capítulo, donde él creo que va, a un museo, precisamente, creo, creo, podría estar mal, porque, digo, no he visto ese episodio, en mucho tiempo, pero creo que va al museo, de antropología, historia, o algo así, entonces, ya cuando dices, porque ya ves el narrador, que decía, y mientras tanto, en no sé dónde, entonces, dijo, este, y mientras tanto, el dorado viaja, a la ciudad de México, y yo, ¿qué? entonces, ya como que te interesas, bailar un poco, ¿no? Sí. Ajá, y empiezas a decir, ah, caray, entonces, entonces, ah, ya empiezas a verlo, y de ahí, a partir de ahí, cada vez que lo ves, quieres darte cuenta, si a lo mejor va a salir él en México, o va a hacer algo relacionado con México, y a veces sí lo hacía, si no mal recuerdo, a veces sí lo hacía, y tenía los poderes, bastante, bastante, gandallas. Y era, este, es de los personajes, que salieron primero, o fueron creados para la animación, antes de salir en el cómic. Así es, este, muchos piensan que, Harley Quinn fue, la primera, o la única, pero no. La pionera, no, pero no, no, la pionera, pero no, realmente fueron estos, estos personajes, y fíjate, otra cosa importante, yo siempre he sido muy partícipe, de aquello, de que, de que, pues que si no volteas, a, a ver la historia, si no aprendes nada, de lo que, otras personas, en la, en la historia de la humanidad, han hecho antes que tú, vas a, la vas a regar, vas a seguir cometiendo estupideces, porque, porque todo el mundo cree que inventa el hilo negro, y no. Al punto al que voy, es que, Hannah Barbera, que fueron los, eran la compañía que hacía la caricatura de los Super Friends, vio, esa necesidad, tal vez, de crear, cierta diversidad, en, en, en sus personajes, en ningún momento, cambió a Superman, Batman, la mujer maravilla, Robina Coman, lo que hizo, fue, crear personajes nuevos, y ahí tenemos, el indio, el indio apache, el dorado, el samurái, el samurái, que voy de acuerdo, el rayo negro, super, volcán negro, volcán negro, se ven, super estereotipados, si tú quieres, y eso, que, pues, de qué otro modo, vas a, vas a, como lo vas a identificar, sí, porque aparte, pues, seamos honestos también, no, los personajes, sí, están creados, para crear diversidad, pero están creados, para un público en específico, no, no necesariamente, para decir, este, vamos a ponérselos a los mexicanos, este, vamos a ponérselos a los japoneses, no, no, sí, efectivamente, y, sus, sus nacionalidades, es un, background, no es lo que te ponen enfrente, no te lo ponen enfrente, y te dicen, mira, soy mexicano, como dices Paco, como dices Paco, o sea, tú nunca te, o sea, deducías que el dorado tenía algo de, latinoamericano, o, o español, nada más por el puro nombre, pero, así que te dijeras, es, te lo ven, es mexicano, fíjate, no, si eres más observador, te das cuenta del tono de piel, no, sí, inclusive, el logo que tenía, era un logo, este, que a mí se me figuraba, si era como, Olmeca, no, tenía como un medallón en el, en el pecho, aquí no se aprecia muy bien, pero, pero sí, en efecto, pero sí, total y completamente, me figuraba mucho como la cultura Olmeca, en, en esto de los, de los superamigos, y repito, tenían muy buenos poderes, o sea, pero bueno, no, 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 este, es lo que no comprendes, quieres hacer personajes diversos, pues ahí está, hay toneladas, sí gustaría, al menos, mira, a mí, no sé ustedes cómo lo ven, pero de lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ahí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención la, la red docuus, que el que le hicieran, me refiero, llamarme la atención no en el sentido, solo del personaje, que ya la, ya la había yo visto antes, pero me llamaría la atención, que hicieran algo con el personaje, o sea, ella me llama la atención, que le hicieran algo, el dorado, por supuesto, que sí, Aztec, pues ni se diga, Jessica Cruz, y, simple y sencillamente, nadie lo suele. Fíjate que, a mí me gustaría, me gustaría una serie, como lo fue, Marvel Comics Presents, en su época, en donde traía, dos o tres historias, de diferentes personajes, a mí me gustaría la idea, de que agarraran, un título así, y todos estos personajes, que ya existen, o que fueron creados, y te metieran historias, y ahora sí que, para ver, a ver, qué pega, o sea, agarras unas pequeñas historias, como lo hizo, como fue, Marvel Comics Presents, que eran historias, eran de, seis páginas, seis, siete páginas, cada una. Creo que, el promedio, el promedio de todos, eran tres historias, así es, más o menos, sí, este, que eran alrededor, de seis, siete páginas, y que se desarrollaban, en cuatro, o cinco números, o, creo que las más pequeñas, eran de tres números, no, porque si tú recuerdas, ahí fue donde se desarrolló, Weapon X, así es, Weapon X, este, algunas de Ghost Rider, y de Tierra también, tenías Venom, Wolverine, inclusive, comenzó con Cíclope, la de Marvel Comics Presents, comenzó con Cíclope, una historia de Cíclope, Coloso, La Bestia, este, como dices, Ghost Rider, Wolverine, creo que fue, Mr. Fantástico, Wolverine, creo que fue el que más metieron ahí, el que más, el que más tenía, este, presencia en ese título, pero, pero era de muchos personajes, este, Deeplock, creo que inclusive tuvo una Deeplock, Cable, o sea, era muy variada, y se prestaba mucho, porque, como era nada más de seis, seis páginas, se prestaba mucho la diversidad de personajes, y de historias, la última, esa es la diversidad que cuenta, exactamente, y aparte, fíjate que el esfuerzo que hace el escritor, para desarrollar una historia, que con inicio, y que ya sea que tenga un final, o que te dé un cliffhanger, para que compres el siguiente cómic, pues, era ya algo más de mérito, creo yo, ¿no? Sí, claro, entonces, si te das cuenta, las historias, salvo la de Whipo Next, que fue, creo que la, la historia que más números abarcó, creo que la de Whipo Next, fue la que más números abarcó, todas las demás, se vendrían, si las juntaras, o sea, todas las páginas que salieron, en los diferentes números, si las juntaras, eran o uno, o dos cómics, a lo más, a lo más, entonces, historias cortas, con todos estos personajes, que tienen, que les pueden exprimir, hasta lo imposible, la verdad, sería muy, sería la verdad, muy chingón, y no que te metan con calzado, todas las basuras, como estuvo, Champions, Champions, no pegó, Champions, lo cancelaron, ah, ya lo van a volver a sacar, si es bueno, pero si lo acabas de cancelar, creo que lo cancelaron el año pasado, si mal no recuerdo, sí, y metieron, ahora está, ya no es Champions, ahora nada más le cambiaron el nombre, porque creo que ahora, está con Miss Marvel, y creo que ahora son los, los más buscados, que ahora resulta que Marvel, no quiere superhéroes, este, adolescentes, ah, ya, porque es más o menos, el mismo tenor, que va en la basura esa, de, los New New, Barriers, así, ajá, bueno, pero eso, ajá, eso todavía, parece ser que no los van a sacar, ya no dijeron nada, bueno, pues se acobardaron, qué bueno, porque sinceramente, ah, un asco, pero en fin, repito, tratemos de hablar de, me gustaría pensar que les razonaron mejor las cosas, en vez de que se acobardaron, pero bueno, digamos que no hay mucha diferencia, en este caso, oigan, pues miren, hay un último, bueno, hay dos últimos, hay otro personaje por ahí, que todavía no hemos hablado de él, a lo mejor ahorita platicamos un poquito, pero, ya para concluir esta tanda, tenemos este, que muchos dirán, ¿qué? Kyle Reiner, para mí, mi linterna verde favorito, yo sé que, no, muchos no estarán de acuerdo, para mí, mi favorito, este, pero, bueno, pues Kyle Reiner es mitad mexicano, mitad, este, creo que es irlandés, estoy mal, él es mitad mexicano, creo que sí, creo que sí estás en lo correcto, creo que sí es irlandés, y bueno, pues el caso es que, Kyle Reiner, realmente, sola, de la única manera en la cual, te enteras que es mexicano, pues es porque, lo mencionaron, en una que otra, en una que otra ocasión, o que es parte mexicano, porque realmente, pues fue criado en, en Estados Unidos, pero aquí la cuestión es que, nunca se tocó eso, como una cuestión, que siempre estuviera presente, pero hace, yo me había enterado antes, sí, o sea, pero, pero hace relativamente poco, ya ves que ahorita que está, que todo esto, de que no, que sí, que la inclusión, y que guau guau guau, y que hay que aprovechar, y sacarlo hasta agua de las piedras, bueno, pues te manejan que, en la, digo, yo por supuesto que no he leído, todas las historias de Kyle Reiner que existen, pero, pero por ejemplo, en lo que fue Identity Crisis, no, este, Heroes in Crisis, Heroes in Crisis, la, Heroes in Depression, que, la cosa esa que hizo, este, Tom King, para ponerte a, todos los superhéroes, que creo que esa palabra de super, no le entra por la cabeza, sí, como unos deprimidos, y que necesitaban terapia, y todas esas, y todas esas tonterías, que ojo, no estoy diciendo que la terapia, sea una tontería, estoy diciendo que no quiero, que ver a mis superhéroes en terapia, o sea, son superhéroes, pero bueno, y aparte mal hecha, ¿mandé? y aparte mal hecha, y aparte mal hecha, sí, es, ahí te pusieron que él, cuando está platicando con la terapauta, que es un robot, cámara, de no sé qué cosa, dice la expresión, madre de Dios, mira, te repito, yo no he leído, por supuesto, todas las historias que se han escrito de Kyle Reiner, pero jamás, lo he visto, hablar en español, ni dar una, una expresión, de madre de Dios, o sea, qué cosa, sí, ni al caso, no, ni al caso, ni al caso, no respetan, no respetan sus pocas cosas, y lo, lo que te digo es eso, no, este, él no es, no, no tenía la necesidad, de decirte, es que soy mexicano, simplemente, te enteras y, ah, wow, ok, hasta ahí, chido, pero, ya, eso es quererte decir, esta es mi carta de presentación, no, o sea, yo no creo que Kyle Reiner necesite ese tipo de, de cartas de presentación, con todo el background que tiene, o no sé ustedes qué opinan, no, no estoy de acuerdo, yo no creo para nada, de hecho, este, como se dice, pues, así como dices tú, que es tu, tu linterna favorito, no es mi linterna favorito, pero sí, este, te puedo decir que, después de mi linterna favorito, es mi favorito, este, y pues, crecimos todos, este, con él siendo el, el linterna verde titular, ¿no? este, en un momento, es mi favorito, sí, es mi favorito, el Jordan, ¿no? pero este, vaya, la verdad es que, yo disfruté mucho, este, la época de Kyle Reiner, como linterna verde. De hecho, a mí creo que lo que más me gustó, fue que hizo un Kamehameha. Ah, sí, sí es cierto, lo hizo en, bueno, podría ser un Hadouken también, lo hizo en, Silver Surfer Green Lantern, ahí, ahí lo hizo, ahí sacó el Hadouken, y también sacó del, Proton Cannon, el, este, el arma de, Iron Man, sí, en el Hotel Avengers, cuando hizo que, cuando, el Martian Manhunter, hace que las mentes de, Tony Stark, y de Kyle Reiner, se conecten, entonces, le saca el diseño del Proton Cannon, y, pues ya lo, lo disparan, pero es el Proton Cannon, o sea, es así, pero los que hayan jugado, los Marvel contra Capcom, o los Marvel Super Heroes, bueno, pues es el, lo identifican, sí, y bueno, pues ahí lo, ahí lo vas a ver enseguida, ¿no? Pero sí, este personaje tenía la particularidad de que, como era diseñador gráfico, en su profesión, pues podía sacar unas cosas súper imaginativas, y como Green Lantern, pues eso le daba mucho, mucho potencial, y bueno, sí lo, sí lo explotaban, de vez en cuando lo explotaban. Corrígeme, corrígeme si no estoy en lo cierto, pero creo que inclusive, a él nunca le manejaron que era, que era débil al color amarillo. Exacto, porque nunca, ¿sabes por qué? Porque no se lo dijeron. Sí. O sea, el creo que si, si no, no mal recuerdo va por ahí, o sea, a él, al inicio nunca, nadie le dijo, eres débil al color amarillo, o sea, lo que pasa es que te manejaron, que realmente los Green Lanterns, jamás fueron débiles al color amarillo, lo que pasa es que los guardianes, les echaron esa cábula, al principio, y entonces ellos psicológicamente ya decían, ah, no, es que yo soy débil al amarillo, porque me lo dijeron, y ya, ya, entonces se bloqueaba el anillo con eso, pero como acá el Renan no le dijeron nada, pues él simplemente lo hacía ya, ¿no? Esos, esos tres puntos son los más, los detalles que más recuerdo yo de ese personaje. Sí. Y la novia en el refrigerador. La novia en el refrigerador, que tanto lo criticaron, mira, ya no sé, o sea, todo lo critican, en retrospectiva, todo el mundo tiene la solución y la cura de todo, ¿no? Pero, pues realmente, a mí en su momento, sí me hizo como que changos, ¿no? O sea, ver al que le mataron a la novia y la metieron en el refrigerador, se me hizo como que, ¿qué onda? Pues bueno, fue algo brutal, no. Y fíjate que aquí, eso de los incidentes aislados, que simple y sencillamente alguien o algunas personas no dejan ir, le ha pasado a otros personajes, por ejemplo, a ver, ¿qué recuerdan cuando alguien dice Hank Pym? La bofetada a... La bofetada que le dio, que supuestamente le dio a la misma. Pues fue uno de los motivos, fue uno de los motivos donde supuestamente se separaron, ¿no? Fue uno de ellos, pero eso lo pudieron haber arreglado, o lo pudieron haber dejado por la paz desde hace milenios, como han hecho con muchos otros eventos. Por ejemplo, Ruth Richards, en varios de sus diálogos con Susan, decía cosas como, mejor vete a hacer cosas de mujeres. Inclusive, creo que en una ocasión, cuando ella estaba controlada mentalmente, también la bofetea. O sea, nadie se acuerda de eso, porque es algo que no tiene importancia, es un porte de la historia y ya. De hecho, aquí, en todo eso, el que me lleva al punto es, no estoy diciendo que esté bien que lo hagan, pero sí estoy diciendo que está mal, que nunca se olviden de esa cosa. Y hagan que la valía de un personaje, tan longevo, como lo es Hank Pym, o ahorita ya, Kyle Reiner, solo te acuerdas de eso, ¿te acuerdas de eso? ¿te acuerdas de eso? Sí. Bueno, y hasta el asunto, a ver, no vaya, ya no trascendió a más, bueno, pasó, y digamos que fue algo que, bueno, al final fue una herramienta para hacer desarrollo del personaje, pero hasta ahí lo dejaron, ¿no? Ahora sí que rehizo su vida y punto. Sí. No pasó más. ¿Qué ibas a preguntar, Paco? Te iba yo a decir, este, que efectivamente fue un suceso, digamos que, ¿cómo lo dices? Que impactó en su momento, pero, pues, ¡ah! No manches, ah, ok, chido, siguiente número, ya se te había olvidado. O sea, para el siguiente número de Green Lantern, ya se te había olvidado lo que había pasado con su novia. Y hubo, recuerdo, en su momento, bueno, cuando empezó lo del internet, hubo mucho de que, ¡ay, es que la violencia hacia la mujer! ¡ah! Es una maldita historia, ya, get over it. O sea, ya, es muy exagerado. Si hubiera encontrado a su mejor amigo ahí doblado, pues, nadie hubiera dicho nada. No, pero es una historia tonta, o sea, simple y sencillamente olvídalo y ya, o sea, no pasa nada, pero, se clavan, se clavan en cosas que ni alcanza, ¿no? Ha habido ejemplos, como dice Tito, ¿no? Pudo haber sido a la inversa, y lo ha habido, ha habido muchos superhéroes que se han muerto, y bueno, es una historia, ya, es un cómic, ya, se acabó, pero se clavan demasiado, ¿no? En algunas de esas, en eso, en odiar, no está mal que te claves, este, digo, como nosotros, pero, pero sí está mal que, pues, regurgites algo, algo así, este, tanto y tanto y tanto, bueno, ya, esos son otros rollos. Y daba también mencionar a Miguel O'Hara. Sí. Miguel O'Hara, que es el Spider-Man 2099. 2099. También es parte mexicano, y si no mal recuerdo, algunos de ustedes, sí, sí, tiene presente que, porque yo siempre me pregunté eso, ¿no? Sobre todo como salió al principio, que es que trae una calavera aquí, en la, en su diseño. Sí. Voy a ver si ahorita encontramos por ahí un dibujo de él, pero a lo que me refiero es que supuestamente esa calavera representa, está relacionada con el Día de Muertos. Algo así, algo así tenía entendido, sí. Es, es, es interesante por lo mismo de que su diseño hace alusión a algo, a algo mexicano. Y sí, eso, eso sí está bien. Eso se me hizo importante. No es para nada una cosa que digas, este, lo define, no está tokenizado en lo más mínimo. como podemos ver por aquí, este, vaya, simple y sencillamente, pues ahí lo tienes, ¿no? Este, bueno, ahí no, de hecho no se le ve la, tanto la, la calavera. Bueno, yo, yo reconozco el traje, si, si la ubico, vamos, ¿no? Sí, sí, aquí está un poco más con este cosplay, que realmente es una araña, ¿no? Pero vaya, la intención que, que tuvieron fue, este, hacerlo una calavera, era acá. Sí. Este fue el, ya es de, ya más de, el traje original. El traje, sí. Es de Rick Leonardi, ¿verdad? Sí, no, creo que sí es de Rick Leonardi, porque. Rick Leonardi, sí. Dibujó el, el primer, este, los primeros números. Esta es la portada, ¿no? Esta es la portada del primer número. Creo que los primeros tres, creo, me parece. ¿Dibujó Rick Leonardi? Sí. Si no mal recuerdo. Pero bueno, pues aquí lo estamos viendo, y sí, yo al principio dije, bueno, pues qué onda, ¿por qué trae la calavera del Punisher ahí en el pecho? Pero no, pues no es la calavera del Punisher, se supone que es un, el traje es alusivo un poco, a lo que es este, el Día de Muertos. Y, pues no sé, hablando de, de esto, de los superiores Marvel y todo, yo creo que, si es, Marvel y DC, yo creo que sí es importante esta padre que exista variedad, ya estoy harto de lo de la palabra diversidad, yo entiendo hasta el gaznate, pero, pero sí es bueno que exista esa variedad, que te digan, bueno, pues mira, sí, tenemos de todo, aunque ellos mismos se esfuercen en, eh, pasarlo por alto, ¿sabes? Porque, pues ahí están, ahí están, al menos del lado de la cima. Muchísimos. Sí. Hay un montón, hay toneladas. Sí. Y también, en todas las mal llamadas minorías, pues también hay, otro tipo de personajes, ¿no? Inclusive, en muchos casos, hasta se repite, eh, el mismo, el mismo personaje tiene, por ejemplo, ya vimos ahorita el caso de Ríctor, eh, pues aparte de ser, eh, latino, es gay, hay otro personaje que se llama Living Lightning, que creo que ahorita ya nada más se llama Lightning, es latino, también es gay, así, o sea, hay de muchos, hay muchos que comparten eso, no es necesario estar cambiando, si ya tienes, pero bueno, siguen cambiando, y, eh, es, es importante, eh, esa, esa variedad, pero tampoco lo es todo, eh, yo creo que más importante todavía debería ser el hecho de tener más héroes aquí, que fueran publicados aquí, y, sí, desgraciadamente, ya no, ya no, de plano ya no tenemos, ya no tenemos, ya están muy escasos, este, no, no sé ustedes si tengan por ahí alguna anécdota, de relacionada con los superhéroes, eh, que realmente sí son mexicanos, en el hecho, eh, desde el punto de vista de haber sido creados aquí, me refiero. Sí, no de, no de nacionalidad, sino de, no de nacionalidad, exactamente, no necesariamente por la nacionalidad, sino que, y que en verdad fueran, ahora sí que, el personaje nacido, y crecido en, en México, como es, este, Calimán. Calimán, el hombre increíble. Este, tenemos Calimán, este, ¿quién más tenemos por ahí? Que todos conocemos, este, los, eh, Karmatrón. Karmatrón. Karmatrón, Karmatrón. Karmatrón y los transformables. Está, fíjate uno que, yo no conocía, que era Zuman, el hombre mosca. Creo que nadie lo ha de conocer. Sí. Y otro que, yo me imagino que fue a lo mejor, este, no sé si sería a lo mejor, pues solamente porque está relacionado, el creador es Zor y los Invencibles, que fue por Oscar González, el papá de Oscar González Loyo, que fue el que creó Karmatrón. Oscar González Guerrero, que en paz descanse. Que en paz descanse. Y este, y, y ya, no, que, Utrapato, creo que decía este título. Utrapato, también de Edgar Delgado, me parece que. Edgar Delgado, sí, buenísimo. Tuvo mucho éxito en su momento y se rumoró bastante que iba a haber alguna serie animada o iban a terminar de hacer una serie animada. Yo la verdad, perdí la pista un poco, pero bueno, pues ojalá y sí, sigan, sigan con esos planes. Fantomas también, por supuesto. Pero, ¿Fantomas no es francés? No, bueno, él, él de, en la historia sí, pero la creación fue aquí, aunque sí se basó en un personaje de Francia. Al menos eso es lo que tengo yo entendido. Pero aquí se mexicanizó absolutamente todo. Entonces, este, las historias, todo se hizo muy como de aquí. y bueno, pues, obviamente cambió el diseño, aunque sí se parece mucho a este personaje francés. No me he metido mucho en eso, no sé, quiero pensar que no fue un plagio, ni mucho menos, pero debe de haber por ahí algo relacionado. Porque sí, tengo yo la idea de que, efectivamente. Sí, existe un personaje francés que se llamaba Fantomas o Fantomé, una cosa parecida. Este, y fíjate que recientemente publicaron, o siguen, de hecho, siguen publicando en México, nuevos números de Calimán. Hace poquito salió, bueno, no hace poquito, ya tiene Tito Cuanto, como un año, ¿no? Un cacho, más o menos. Este, pero mira, ahora sí que una opinión muy personal, no sé ustedes cómo lo vean. Yo siento que no es una buena idea que des tu, saques personajes tan longevos, tan conocidos, queridos y todo, y no los vuelvas accesibles. El número uno de Calimán que salió hace un año, creo que costó 100 pesos. O sea, y es un cómic normal, creo que de 30 páginas o 22 páginas. Yo sé que es un negocio, yo sé todo lo que ustedes quieran, pero muy difícilmente una persona va a decir, ah, sí, démelo, 100 pesos, no, no va a pasar. Es complicado. Yo creo que... Y digo las nuevas generaciones. Menos las nuevas generaciones, que estás compitiendo contra Spiderman, Batman, Superman, y lo que tú quieras, y las películas de los Avengers. Yo creo que, sinceramente, lo que creo es que la mejor opción sería, me han dado caso, tú quieres, oírte al webcomic, ¿sí? Hacer muy buenas historias, o si de plano dices, no, lo que quiero yo es publicar, tratar de que el material sea lo más económico posible. O sea, mira, corríganme si me equivoco, pero Calimán se imprimía en blanco y negro, bueno, en café y blanco. O sea, no era, no era para nada una cosa cara, o sea, no era un artículo de élite, o de lujo, casi, casi prácticamente. Era como los famosos semanales, ¿no? Ajá, y no lo digo por mí o por nosotros, o sea, porque si quieres, bueno, dices, ok, yo colecciono cosas, soy, soy este, un lector ya completamente chiflado, digo, este, muy comprometido con mis colecciones, y me gusta comprar y todo, no pasa nada, o sea, a lo mejor dices, bueno, sí está caro, pero, pero lo adquiero, ¿no? Con cierto esfuerzo, porque es lo que te gusta. Pero no todos piensan así, o sea, si tú lo quieres poner al alcance de la mayoría, tienes que darle un precio barato y económico, no lo puedes dar, no puedes dar tus cómics a 100 pesos cada uno, no sé, al menos un floppy. O cuando menos, si es un floppy. Si es un floppy a 100 pesos, que, que, que valga la pena eso, ¿no? Que haya, que haya el tiempo de lectura relativo a eso. Ajá. Sí, Tendrías que incluir, este, sí, yo, es lo que te voy a decir, tendría que ser algo muy alusivo al TPB, o por lo menos tener tres números, que, que, que incluya tres números, entonces, si te digo, ah, bueno, ok, 100 pesos, si trae tres números, bueno, pues, no está mal. Yo creo que, yo creo que algo que podría funcionar mucho aquí en México, a lo mejor, digo, son castillos en el aire, ¿no? Y uno nunca sabe, simplemente estamos así lanzando opinión, porque sí sería muy importante, yo creo, que existiera, a la mano, material hecho por, con nacionales, hecho por artistas, escritores nacionales, que miren que hay un montón, y miren que hay mucha gente que tiene un talento increíble, pero ese es el asunto, yo creo que, la manera en la cual llegarías tú, o quisieras llegar a través de publicaciones, estamos hablando de publicaciones, ya el webcomics es otra cosa, pero, adoptar un modelo parecido al manga japonés, yo creo que sería algo bastante positivo, agarras, sacas tu especie de shonen, jump, o cualquiera de los otros modelos que hacen, son una cosa así gigantesca, un directorio telefónico, hecho con el papel más barato, del barato, del barato, accesible para cualquiera, casi casi papel periódico, así súper barato, ahí pon tus historias, ponlas en blanco y negro, y la misma calidad de tu, de lo que estás transmitiendo, va a permitirte, que en el futuro, digas, ah, pues ahora voy a sacar mi tomo recopilatorio, como los mangas, y ya ese sí lo saco independiente, pero con esto, ya me estoy dando a conocer, por 20 pesos, 30 pesos, yo creo que eso sería, lo mejor que se podría hacer, repito, son castillos en el aire, yo sé que, como dije hace rato, creo que, todos creemos que inventamos el libro negro, pero bueno, es simplemente una idea, porque eso de, de inmediato agarrar y decir, oh, este, 100 pesos el cómic, no, no. Inclusive, cuando es un personaje, que ha tenido, este, ha pasado por mucho tiempo, que no ha sido publicado, ha dejado, no es constante, sino que ha, ha dejado de publicarse, por muchos años, yo te aseguro que, muchísimos de los nuevos fans, de cómics, ni lo conocen, a lo mejor, habrán escuchado, así es, tiene, como exactamente, creo que esa es la palabra clave, este, Tito, tiene un hueco generacional, este, que, mucha gente no conoce, y 100 pesos, obviamente, vas a, tu, tu público meta, va a ser de este tamaño. Porque estás compitiendo, fuertemente, con el cine, o sea, no es lo mismo, de ver, ay, Avengers, este, o el manga, o sea, el manga, mira, seamos sinceros, el manga vende más que el cómic, eso cualquiera lo sabe, sabe, estás compitiendo con My Hero Academia, con Dragon Ball Super, y con, bueno, cosas que yo sé, pero hay otras, muchas historias, que, que venden todavía más, o One Piece, o lo que quieras, y estás compitiendo con eso, no estoy hablando del mercado mexicano, entonces, ¿qué manera puedo competir? ¿Qué me va a hacer mejor? pues, darlo a lo mejor más económico, y llegar a más personas, ofrecerlo, algo que sería, obviamente, yo creo que sería, lo más cerca de lo imposible, pero algo que sería muy chingón, o que a mí se me haría muy chingón, y lo que yo correría, a comprarlo, es, si sacaran, tomos al estilo manga, de las reimpresiones, de las historias originales, que sacaron, este, en la época, de qué, de los sesentas, creo era, sí, en los sesentas, si lo hicieran, estaría excelente, tendría que ser barato, te repito, aquí, mira, por algo, no, no nada más por el contenido, pero también por algo, todavía se está vendiendo el libro vaquero, y los sensacionales, porque aquí todavía se están vendiendo, porque son económicos, son baratos, sí, en Estados Unidos, estaban usando el, hasta, cuando menos hasta hace unos años, estaban usando el modelo del omnibus, porque estábamos hablando de impresiones, no sé, gruesas, todos eran en blanco y negro, que eran reimpresiones de cómics clásicos, pero todos, no, creo que los confundes con los essentials, Marvel, no sé si DC, pero Marvel sacó, hace muchos años, al principio, DC también, se llamaban en DC Showcase, ándale, Marvel, yo los conozco, eran los essentials, eran las reimpresiones, este, de los primeros números, eran, podemos decirles, baratos, ¿por qué? porque eran en blanco y negro, no tenía nada de color, eran en blanco y negro, económico, era más económico, pero vaya, todavía existe, el papel, el que le llaman el newspaper, mira, de hecho, este, es de esos que tú dices, ándale, exactamente, entonces, están en blanco y negro, como pueden ver aquí, así es, inclusive, y era papel, como era el papel, del que se imprimían antes los cómics, que era el que le llamaban, el papel de newspaper, el papel periódico, que nosotros lo conocíamos, pero por ejemplo, yo te aseguro que, con una buena, con una buena promoción, y si hacen eso, si agarran, por ejemplo, los números de Canimán, que salen, los primeros números que sacaron, o las primeras serializaciones, que sacaron de Canimán, y tú haces un mini manga, de, ¿qué te gusta? 60 pesos, con tres números, a blanco y negro, yo te aseguro que, sí se vendería, yo lo compraría, yo no lo pensaría, eso es, eso es lo importante, tienen que regresar, de algún modo, ¿no? Este, el precio solo es un factor, hay muchos otros, este, la promoción también, este, ya ni, ni digamos de la calidad, o, pero obviamente, si son cómics de antes, bueno, pues es, es mucho más probable, claro, creo que sí es, ultra, ultra importante, que haya también, superiores mexicanos, o cómic mexicano, historieta mexicana, historieta mexicana, este, pero pues desgraciadamente, es muy complicado, tenemos, yo, yo siento que aquí, ya se tiene mucho metido, el modelo gringo, y antes, pues se manejaban, semanales, o quincenales, y se manejaban en chiquitos, y se manejaba, con una calidad muy distinta, en cuanto a papel, me refiero, no hay historias, porque historias eran muy buenas, sí, el papel, el papel, entonces, ahorita lo que queremos, es ser como los americanos, el flop, y así super padre, y todo, no, la enseñanza, está en el manga, creo yo, ahí es donde está la enseñanza, cada quien debería tener su estilo, México tenía uno propio, y yo siento que, debería ser retomado, no es fácil, no es fácil, porque no es fácil, porque no es fácil, porque no hay editoriales, sobre eso, ahorita ya lo están haciendo muchos, de forma particular, y por supuesto, eso se eleva a los costos, tomando en cuenta, que también el papel, tengo entendido, en los años, no sé si antes de los años 80, o durante, o eso dejó de ser, en los años 80, era que había subsidio, para el papel, ahorita no lo hay, ¿no? No, ahorita no lo hay, por supuesto, que eleva los costos, pero, pues también, se tiene que gustar, la manera, de no castigar tanto, al consumidor final, eso es lo principal. sí, yo siento que sí hay, sí habría por ahí, sí habría un espacio, para hacerlo, vaya, si lo hacen en Estados Unidos, esta editorial alterna, que saca cómics, de 1.99, ¿por qué? Porque son, no usan su papel, el glossy, que le llaman, y grueso, de regresaron al papel, de newspaper, yo siento, que sí habría, por lo menos, para reintroducir, a estos personajes, las historietas, de El Santo, que El Santo, todo el mundo, lo conoce, no digamos, que no fue un personaje, este ahora sí, que pasó de ser, un personaje, de la vida real, al cómic, a la historieta, que era más, creo que las primeras historietas, no sé si fueran, de arte serializada, o eran, este, como fotografías, como lo hicieron alguna vez, con Star Trek, creo que había de las dos, creo que había de las dos, la verdad, también es normal, pero creo que son de las dos, normal, vaya, de dibujos normales, entonces, este, reintroducir, esos personajes, que, que eran muy buenas historias, eran llamativas, de una manera económica, y, y ya si quieres, ya cuando tengas una base, un base de fan, ah, mira, este, este especial, que es nuevo, es una historia nueva, con papel nuevo, ilustración nueva, más moderna, este, tamaño, el que le conoce, todo el mundo, como el tamaño floppy, que es como el cómic americano, y entonces, yo creo que ahí, ya se daría chance, a lo mejor, poner algo de un poquito, de más precio, de mejor calidad, pero, como concuerdo con Paco, hay que introducirlo primero, a, digamos, que a un costo accesible, que los que no lo conozcan, digan, ah, es un, ah, chingado mexicano, a muy buen precio, y trae tres, tres títulos, ¿sabes qué? Pues lo voy a comprar, simplemente nada más por leerlo, por supuesto, entonces, sí, pues, como decimos, es puro, puro castillo en el aire, pura, se vale soñar, se vale soñar, porque sí, realmente es importante, ¿no? Sería importante, tener, algo más aquí, sobre todo de lectura, sobre todo, algo con lo que, podríamos decir, miren, el arte secuencial, en México, está mucho más presente, de lo que está ahorita, que sí está presente, pero, no tanto, y bueno, pues, a reserva, de alguna otra cosa, que quieran ustedes agregar, no sé, este, si, si quieran agregar algo más, pero, a mí, lo único que me gustaría, con lo que me gustaría concluir, es, pues bueno, deseándole a todo mundo, un feliz día de la independencia, pásensela bonito, no, no beban, tanto, y bueno, vamos a tratar de cuidarnos. Todo con, ¿cómo es? Nada con exceso, todo con debida. Así es, este, no beban. Pero, pero no para los cómics, para los cómics, es todo con exceso, cero medida. Mira, todo lo que tenemos, aquí, este, pudre el cerebro, digo, este, es algo muy bueno, y muy educativo, para que, pues, todos crezcamos, en este hermoso hobby, que tenemos. Pues, no queda más que eso, desearles a todos, que el día de hoy, se la pasen muy bien, es un, es un día de la independencia, muy extraño, el que vamos a estar, teniendo, debido a toda esta situación, que ya sabemos, y que nos tiene a todos, más allá de lo hartos, ya, pero bueno, Pero, pero aparte, ninguno de nosotros, se sacó el avión. Ah, bueno, el avión presidencial, oye, sí es cierto. Paco, tú hubieras comprado, un cachito de lotería, para el avión presidencial, te lo llevas a Canadá, oye, sí, ahorita, me lo saco, y lo estaciono, en mi garage, güey. Ándale, ahí es su hogar, y todo muy padre, ¿no? Bueno, ya, ridiculeces, vemos todos los días, ya, ahorita, vamos a tratar de, de checar eso, como dijimos, es importante, la representación, sí lo es, es lo más importante, de ninguna manera, eso no es cierto, no le crean a nadie, que les diga eso, es pura mentira, lo importante es, que a ti te guste la historia, y que te identifiques, con lo que te está transmitiendo la historia, no con rasgos superficiales, es muy bonito, que haya superhéroes mexicanos, es padrísimo, me refiero, publicados en otros países, que sean de origen mexicano, es muy bonito, pero definitivamente, no lo es todo, yo creo que sería, todavía mejor, y más bonito, que hubiera más cosas, publicadas aquí en México, de las poquitas, que puede llegar a haber, así es, pues, yo creo que, con eso, nos, fíjate que es un muy buen deseo, un muy buen deseo, este, esperar que, pues sí, que la industria mexicana, agarre la onda, o sea, la industria del cómic mexicano, agarre la onda, y, y si se, realmente se unan, para, eh, poder publicar más, porque ahorita, se están yendo a muchos, este, pura novela gráfica, puro, este, eh, vaya, sacamos el volumen uno ahorita, y a lo mejor, dentro de tres años, sacamos el volumen dos, en fin, ¿no? Que está bien, pero debería haber de todo, no nada más un modelo, entonces, bueno, pues, ni hablar, yo creo que con eso, nos, nos despedimos, por el día de hoy, repito, feliz día de la independencia, pásensela bonito, yo fui, mi amigo Paco, yo fui Tito, Paco BJ, hasta la próxima.